Siempre está bien mojadita cuando lo voy a introducir Me mira como mordiendo los labios diciéndome a me venir Siempre le llevo mi bicho el souvenir Voy trampo pa' competir, si no me saca el vivir Se me trepe encima y abusa de mi pugil Se ñango también trate mamuela verle perejir a los tobillos Me baje las BB jeans, si ese culo es la Dula o Blue Beep Yo soy Beans, you know it Tú solo dime que yo te paso a buscar Yo te gané legal sin truque y sin forzar No pude aguantar, te voy a martillarle encima el billar Ya nos vinimos pero sigo y no le paro de dar, no Le gusta el maltrato y no lo del doméstico No nos envolvimos pero en la primera fuiste tú Ese pussy tiene poderes me hizo Esto que siento no lo puedo creer Ese culito tiene algo especial Desde esa noche que introduje en tu piel Ese gotito me lo quiero tatuar Yo, si quieres sexo me llama que yo te voy a colaborar Ey, y eso no me importa por ella me dejo usar el que Ey, evita cuando lo voy a introducir Me mira como mordiendo los labios diciéndome jame venir Ey, she pretty, siempre le llevo mi bicho souvenir Voy trampo pa' competir si no me saca el vivir Se me trepe encima y abusa de mi pujil Se ñangota mientras que mamuela verle perejira La tobillo me bajé en las BB jeans Se secula en la Dula Blue Vipe yo soy Vince You know Ey, se puso en veinte uñas con el Hopangri Abusa de mi cuando la tengo en P.O.B. Ya me estaba esperando cuando la palma en su vida Y abrió las piernas y desde el cuello a los pies La lambita en charca, pide maíz cuando la tengo enchufada Me aprestó y se maldió un choque de electricidad Está bien pillada por adelante y esótica de atrás Me tiene adicto a ella como usuario con el crack Ey, esto que siento no lo puedo creer Ese culito tiene algo especial Desde esa noche que introduje en tu piel Ese totito me lo quiero tatuar Yo, si quieres sexo me llama que yo te voy a colaborar Ey, y eso no me importa por ella me dejo usar Siempre está bien guajita cuando lo voy a introducir Me mira como mordiendo los labios diciéndome jame venir Siempre le llevo mi bicho a su venil Voy trampio pa' competir si no me saca el vivir Se me trepe encima y abusa de mi pujil Se ñangota mientras que mamuela verle perejira Y yo me bajé las baby jeans Si ese culo es la dula o blue vipa yo soy Vince Ya 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 Gracias por ver el video.